Más allá de nuestro tiempo Y por lo que vinimos a entrar Más allá de nuestra vida Y por lo que vinimos a entrar Fueron cuáles las situaciones Las que nos preocupan con todo Con toda esta energía Y por lo que vinimos a entrar Y por lo que vinimos a entrar Intenta volar Y por lo que vinimos a entrar 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 Aunque la vida no tiene que avanzar Seguiendo creer Seguiendo creer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!